El Centro Comercial Abierto en Chiclana está más cerca de convertirse en realidad gracias al convenio de colaboración firmado por el alcalde Ernesto Marín y el presidente de la Asociación Local de Empresarios, Nicolás Rodríguez. A partir de ahora habrá que sentar las bases para que se reconozca a Chiclana como Centro Comercial Abierto de forma oficial. De momento, el acuerdo cuenta con el respaldo de la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz, FEDECO, que ha estado representado en el acto por su director técnico, José Domingo Prieto. Entre otros, también estaba Conchi Rodríguez, presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto. El convenio tendrá vigencia por un año. El plan de acción incluye el establecimiento de horarios comerciales unificados, la puesta en marcha de acciones formativas y relaciones de colaboración con otras asociaciones profesionales de Chiclana. Yo creo que hay dos cosas que diferencian. Una es el documento en sí y otra que FEDECO es como aval de que esto va a avanzar. Ahora también necesitamos el compromiso expreso de los comerciantes. En los horarios, en los escaparates, en los productos, en las atenciones, etc. Es algo que tienen ellos también que comprometerse seriamente. El reto ahora es que comerciantes y hosteleros se sumen al proyecto. Ayuntamiento, FEDECO, Asociación de Empresarios y lo que es el Centro Comercial Abierto, nos creemos el proyecto. Ahora tenemos los mecanismos y los papeles para avanzar y lo que nos queda un pequeño tramo que es conseguir que todos los que están en el centro también se crean que esto es Centro Comercial Abierto. Por supuesto que dependerá también de la voluntad de la gente. Sabéis que hemos pasado por una crisis importantísima. Yo creo que si el comerciante a esta altura no ha visto que esto hay que cambiar, que hay que hacer otras cosas, pues entonces ya de verdad ese hombre hay que ponerlo por huvento y dejarlo aparte y no molestarlo porque ese debe ser un especimen raro. No, no, la gente tiene un dinosaurio de la historia. La cosa va de otra manera. La cosa va de muchísimo más servicios, la gente está mucho más enterada, vamos a desembarcar en el comercio electrónico. Además, el alcalde ha avanzado a la creación de la Mesa del Comercio, un consejo social destinado a asesorar al sector para contribuir a mejorar la actividad comercial del centro de la ciudad.